Un saludo muy especial a toda la comunidad del Departamento de Cazanagre. Nos encontramos hoy en el Parque Simón Bolívar de la Ciudad de Santa Fe, Bogotá, celebrando nuestro 55 aniversario de la Defensa Civil. En el día de hoy nos acompañará el señor Presidente de la República, doctor Iván Duque, quien nos dará unas palabras de agradecimiento por la labor que nosotros desarrollamos a lo largo y ancho de la nación. Igualmente, pues para mí es un honor, para el Departamento comentarles que en el día de hoy van a ser condecorados dos voluntarias del Departamento de Cazanagre. La voluntaria Leticia Lagra, del municipio de Orope, quien cumple más de 50 años al servicio de nuestra importante entidad. Igualmente, nuestra voluntaria Nayira Chagua, del municipio de Trinidad, quien participó en las emergencias en San Andrés y Providencia el año anterior. Para nosotros, como Defensa Civil, es un honor que tengamos dos representantes y que sean el día de hoy condecoradas. Muchas gracias. Para mí, este reconocimiento que nos hace el señor Presidente de la República es el seguir trabajando más compromiso para trabajar con nuestras comunidades, más amor y más entrega por nuestra institución. Gracias. 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 Gracias.